Yo estoy muy bien y tu como estas, en todo momento pienso en ti Me preguntaste que quiero ser, y la respuesta vas a tener Yo quiero ser famoso Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar Nada en mi camino podrá detener, lo que yo quiero ser Yo quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser famoso ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Este, el día de hoy vamos a volver a intentar Ya, ya grabar, el día de hoy vamos a volver a intentar Ya, ya grabar, el día de hoy vamos a volver a intentar Ya, 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 si, si estamos en vivo bien El día de hoy vamos a volver a intentar grabar el en vivo de drama total Este, hay un, existe lo que es, ok, vamos a dar un poco de contexto Se quitan los lentes Vamos a dar un poco de contexto Este, existe una serie de juegos que se llaman dangarrompa Que de hecho lo estamos jugando también en el canal Que la premisa existe de que son varios estudiantes Que están en una misma isla, en una misma escuela Están atrapados, básicamente están atrapados en un mismo lugar Este, entonces estos mismos lo que están buscando Lo que están haciendo es tratar de sobrevivir Porque tienen un reto que es Eh, de que si, básicamente los van a liberar si matan a algunos de sus compañeros Eh, y sin ser descubiertos Entonces, se creó una comunidad en internet Donde vemos, se ven diferentes, eh, dangarrompas Basados con diferentes personajes Ya que simplemente es poner personajes diferentes Diferentes en situaciones, en la situación de dangarrompa Por ejemplo, en este caso lo que vamos a ver es Eh, ya en el canal tuvimos los que son los, eh, los fancants O sea, básicamente los dangarrompas, eh, fanmates Historias hechas por fans de dangarrompa, fancants Este, y ya hicimos uno que era, son los personajes de Disney Vayan a ver, se llama total, eh, rompan friends Rompan friends, rompan friends Y el día de hoy vamos a ver el segundo Del canal, que en este caso es Total rompa island Que es la combinación de dangarrompa con una serie canadiense Que a muchos nos tocó la infancia Que se llama drama total Es de hecho el intro que pusimos acá No hay copyright, cover, cover, youtube Es un cover, Twitch es un cover Este, y pues vamos a leer esta historia Vamos a leer esta historia, no he leído prácticamente nada La vez pasada estuvimos empezando a tratar de leer, leer la historia Pero no llegamos a hacer mucho de la misma Entonces, pues, vamos a agarrar más o menos de cero la misma Vamos a tratar de aquí, hacerlo Así que, pues, vamos a poner una musiquita de fondo Vamos a poner una musiquita para ambientar el dangarrompa Sin copyright Y vamos a Y vamos a Gangarrompa Music No Copy Right Y Y Y Y Y Y Ahí está Pues vamos a empezar con la historia A ver Ya, ya viendo esas ropas creo que sé quién es Ya viendo esas ropas sé quién es 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 Era raro Que Chris nos trajera de regreso a otra temporada en la isla Era algo refrescante estar de nuevo en el campamento Huoguanacua Pero Es Y Y Y Y Y Y Y Y Este, bueno, digamos. Era algo refrescante ver el capa metubo con agua, pero también algo irritante. Especialmente desde que pues no gané. De cualquier manera, tomé un email de Chris McLean sobre lo que estaba planeado hacer otra temporada con los favoritos del fan. Ah, no. No pensé que fuera considerado uno de los favoritos de los fans. Oh, bueno, probablemente debería introducirme. Yo soy Cody Anderson, un participante pasado de la Isla del Drama y la actual temporada. El estudiante desafortunado, definitivo. Creo que ya llegué. No hay nada más aquí. Ni siquiera Chris. Tal vez nos vamos a ver en otro lugar. Mientras empecé a levantar mis cosas, escuché otro voz, otro voz de viniendo. La, mi, la voz, la voz mental que tenga el personaje principal va a ser leída con mi voz. ¿Por qué? Porque es bastante complicado el hecho de tratar de hacer la voz, la voz del personaje y hacer al mismo tiempo la voz mental. Entonces vamos a hacer como que mi voz sea la voz mental del personaje. Al menos de que tenga un personaje que tenga mi voz. ¡Ey, Cody! Tiene como una especie de voz rasposa pero no tan rasposa tan, este, yakuza. ¡Cody! ¡Owen! ¡Ey, chico! ¡Ha pasado bastante tiempo! El, el comedor definitivo. No tenía varios amigos en la última vez. Aún así, Owen es amigo de todos. Era divertido reunirse con alguien que conocíamos bastante bien. ¡Ey, eh! ¿Dónde están todos? No lo sé. ¿Tal vez somos los primeros? No, no puede ser. Mi bote fue el último que se fue. ¡Todos deben de estar aquí! ¡Vamos! Dios, Owen espero que mueras pronto. Te quiero mucho personaje de la serie pero tu voz tu voz lastima. Owen empezó a caminar de camino hacia el corazón de la isla este, conmigo siguiendo por detrás. ¡Hey, es! ¿Cuánto crees, Heather? ¿Cuánto crees, Heather? ¿Por qué? Nada más con la cara que pone. ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Ustedes? ¿Ustedes otra vez? ¡Geder! La bailaría definitiva. ¡Ok! ¡Ok! ¡Tú! 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 Tienes alguna idea de qué es lo que está pasando? No. Ay, no sé a qué te refieres con eso. Ah, realmente no hemos tenido una introducción normal como la temporada pasada y que es hasta aquí y... Ay, eso hace la vida muchísimo más fácil. Si él está afuera. Ahora, ¿por qué unos chicos no se van y se van a la ch... ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! La actriz definitiva, Lindsay. ¡Hey, Lindsay! ¡Ay, los extrañé tanto, chicos! He estado tan sola desde que la temporada pasada acabó. Igual aquí... Igual aquí... No tenía... No tengo muchos amigos ahí por casa. Estoy muy... Estoy muy feliz que les esté pasando tan bien. Realmente no. O sea, ¿de qué me... Dejé mi enchinadora... Mi enchinadora de metal en la casa y no tengo servicio aquí. La mandé mensaje a mi hermana y... Ay, ¿en una isla a mitad de Canadá? Por supuesto que no hay servicio. De cualquier manera. ¿Qué tal si vamos a la cafetería? ¡Vamos! Nos señaló hacia dónde y la seguimos. Pensativamente la seguimos dejando a Heather hacia atrás. Diablos, la cafetería no es exactamente igual. Oh. Ok. Ok. No, no, no espuile nada, por suerte. Creo que aquí se hizo un poquito más fácil. ¡Hey, DJ! ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Miren aquí la encontré! ¿Taylor? Aún no recuerdo mi nombre. El atleta definitivo Tyler. ¡No! No lo es. Yo creo que recordaría el nombre de Tyler más allá de cualquier otro, pero no. hola chicos. Este, guardé algo de comida para ustedes. El... domador de animales definitivo, BJ. ¡Hey, sí! He estado muy hambriento desde que salimos del bote. Oh, buen, se fue y se atracó, no con la comida, como típicamente lo hace. Mientras estaba buscando la cafetería, mis ojos miraron alrededor. ¡Ay! Hola Cody. La definitiva. Bueno. ¡Hola Gwen! Diablos. Siempre he sido extraño alrededor de ella. Este, no es a propósito. Este, ni siquiera es un propósito. Mientras yo me daba cuenta que Trent estaba sentado al lado. Hola chico. Este güey suena como si estuviera drogado 24-7. Pero como también con hueva. Me escribió una canción, ¿sabes? Las flores son rojas, el cielo es azul. Me gusta el fútbol y le voy a cruzar su luz. El guitarrista definitivo, chico. O sea, tú. Tal vez. Me encanta esa voz, es bien. Ya me encanta esa voz. Es que es muy fácil de hacer. Ay, me divierto mucho haciendo estas madres. Incluso, incluso si aún me guste Gwen, realmente no puedo forzar a que yo le guste. Y en ahí Cody, masculinidad positiva. A veces es así, algo insano debería pasar para que recoja Trent sobre mí. Eso, no tanto. parece que son todos los que están en la cafetería. Dicen que lo se dijo que estaban repartidos en el campamento. Tal vez la escabina sea un buen lugar para buscar. Cansando a la cafetería. oye, chico, creo que algo así. Oye, chico, ten cuidado por donde vas. chico, 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 Cody venía caminando Ellos estaban besando en el piso Y se tropezó con ellos besándose en el piso O sea, y nada más fue como que Chico, fíjate Digo, sí, sigamos cogiendo Personajes de drama total Que muy probablemente cogieron durante el programa Obvio Un chingo de veces ¿Quién más? ¿Crees que le echó a mi caro? O sea, Owen y Isisi ¿Dónde es? Owen y Isisi ¿Wedding Train? No sé No sé Tal vez una vez Ellos no cogieron Y el otro no sé Y el otro no sé Y la verdad con azúcar, chico Tal vez Un paje bien, un dado Sácalo Estuvieron haciéndolo Diablos, es lo único que hacen Bueno, estamos en la cabana de hombres Me sentiría vacío Se sentiría vacío Aunque Como la mente se sentía Hey, Noah El estudiante definitivo Noah Olvide que tan antisociales Podría llegar a ser chico Especialmente con un libro Tienes que ser cuidadoso, Cody Tú nunca sabes Qué es lo que va a hacer Noah Qué es lo que no va a estar planeando El día definitivo Carol No, tampoco Sí, por supuesto Porque realmente soy una gran amenaza Para todos ustedes Decide salir a esa habitación No podría salir a una habitación Con Harold Y Noah Esta voz Esta voz me cuesta mucho trabajo O sea, tengo muy clara Cómo es la voz Pero no sé si me pueda salir Hey, ¿cómo estás, chapar? No 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 Bebé Les he explicado que Que Andy Goma Este Postera como perrito 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 Perro Oh, tú lo estás haciendo Ok, tiene que ser una voz Más o menos así Pero más animada O sea, algo así No sé, está rara esa voz Pero no Hola, ¿cómo está, chaparito? Oh, no You didn't Oh, no ¿Tú no lo hiciste? Hola, chaparito Qué rara voz Me siento, super No, no, ni pedo Hola, lesiona Es como si hubieran Las besties O sea, la gran mayoría De mis voces En familia Suenan como travesti Trastando de hablar De un jovenino Pero La socialidad definitiva Después de ver Owen, caro, lesiona Heather, Lindsay, Tyler DJ, Wendtren, Noah Jeff y Bridget ¿Quién más me falta? ¡Sí! ¡Ah! ¡Está! Bien, no pasa nada Vamos, Duncan No puedo ser la única Que no se dio cuenta La consejera definitiva Corny Ah, cierto Duncan y Corny También Solo porque no hay una Solo porque no hay un camarógrafo visible No quiere decir Que tenga una Sea diferente A esta A la A la temporada anterior El delincuente definitivo Así que Easy, Duncan y Corny Esto hace 17 de nosotros Solo más la cantidad La cantidad de personajes De la ropa Solo más que la temporada pasada Extraño que Chris Sacara gente en general ¿Quiénes tuvo la temporada? ¿Quiénes faltan? Del roster principal A ver Vamos a ver Quiero ver Porque sé que falta gente Falta Amy Sadie Falta Justin Falta Beth Ezequiel Sí, sí, sí Falta el 5 Falta el 5 Falta Katie Sadie Falta Beth Ezequiel De hecho Cuatro de los que están abajo Justin Ah Este de Ah, ¿cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llamaba ella? No sé Este de las cúfugas que dura ahí Y No la prueba también Ella también regresó Pero no me acuerdo Cómo se llama Ah, no me acuerdo La La musculosa La musculosa Ay, yo hubiera sido Una buena Una Una buena compañía En La más total De Duncan Rojas Siento que hubiera Dado buena La buena pelea Porque pues Es Tan musculosa O sea Es como Es probable que Que todo el mundo piense Que ella va a matar a alguien A puntazo limpio Pero bueno Tindam 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 Huh Hey, todos Por favor Veanme en el escenario No, no, no Si hago esa voz Me voy a arrepentir Mucho Más adelante Hey, chicos Por favor Veanme en el escenario Tengo algo importante Que decirles Hombres ¿Qué es lo que quiere Que dices Ahora? Oye Oye Chico Ya sabemos Cómo funciona Este juego Tenemos que escuchar Otra estúpida introducción Eventualmente Todo el mundo Se movió al escenario Sentados alrededor Repartidos alrededor De las bancas Hola Campistas Mucho tiempo De no verlos Espero que no me hayan Extrañado Soy del escenario Para que te veamos Ok Mis disculpas Oh Mira Aquí es algo raro O sea Entiendo Entiendo el concepto De que tienen que De a huevo Poner a un personaje Estilo Entonces tienen que poner Al Al Actor principal Este Con un estilo De dibujo De dangarronpa O sea Eso lo entiendo O sea Porque pues Se supone Que es la idea De hacerlo Como que Como que Hacer lo que Es notar Pero No había necesidad De poner a Chris así Por la simple Y sencilla Razón de que Chris ya es Malvado De hecho Entre Chris Y Monokuma Realmente No sé Quien de los dos Es más malvado O sea Es por los Reyes Chicos Ah Ok Tenemos esta tabla Recuerdo que aquí fue donde se trabó la vez pasada Este Y te dejan Asesino Víctima Sobreviviente Traidor Y mente maestra A ver Traidor TJ Porque siento que van a hacer referencia a lo de la segunda temporada O Bueno Cualquiera de los dos Porque igual Ambos fueron traidores en alguna temporada Este La mente maestra Quien podría aprender todo esto Realmente Corny Pero es que ni siquiera Yo creo que la mente maestra va a estar el chef Ah Ok Sobrevivientes Yo siento que va a ser Cody Duncan Cody Duncan Gwen Cody Duncan Gwen Bien Mae Quien mas Noah Quédense Noah Heder Yo voy por esos 5 Porque creo que matar a Heder es muy obvio Creo que matar a Heder es muy obvio Matar a Heder O que se muera Heder es demasiado obvio O que esa vez se aplica con Heder Una especie como de Nagito con Heder O sea como del segundo juego Pero ok, esa es mi apuesta Pero que cara Si chicos Hice un pequeño cambio de atuendo Como se ve Por que eres mi Blanco Y tu ojo Tu ojo realmente rojo y brillante Este Bueno La mitad de mi familia es canadiense La otra mitad es Estadounidense Entonces Soy mitad francés Así que Creo que también soy mitad blanco Ouch Podemos dejar de molestar a Monocris Para que puedan prestar las reglas Monocris? Que nombre tan tonto Chicos Creo que no deberíamos molestarlo Así que ¿Cuándo va a empezar el juego? O sea Vamos a separarnos En dos grupos Y Ah Que bueno que lo mencionaste Este juego es un poco diferente Que la vez pasada Así que decidí Mejorarlo un poco Esta vez Este es un juego Asesinato ¿Un juego de qué? Un juego de asesinato Ya sabes Donde matas Ah Es La La televis La televis Fresh TV aprobó esto? No No hay cámaras para este show Solamente yo Y los monitores Solamente yo Para monitorear Todo lo que pasa aquí Déjenme expliciarlas Ah Como si fueran participar en esto Duncan Cállate Tal vez No sea el que más Les caiga bien O que mejor me caigan Pero Ya estoy en la juvenil Aparte Asesinato es lo mío Es la única forma De escapar de la isla Chico Matando a otro Con pista Ok Debo decir Que no me molesta La voz de Chris Pero extraño mucho Ser la voz de Bonobol Wey O sea Por ejemplo La de Monokuma Es como que Bienvenidos a todos ustedes ¿Cómo se encuentran? La de Monokris Es algo así Es más como que platicado O algo así normal La de Monobol Pero como que Una emoción Que tienes que estar explicando Como Como un presentador gay Ya sabes O sea Tienes que estar explicando Y si te mueves en eso Tienes que confiarlo Bueno Chris no da tanto miedo Sí pero Chris da miedo Porque es una persona Completamente normal Me encanta ser personajes Me encanta ser personajes Me encanta ser personajes Que diablos Sí Esa es una de las reglas Y hablando de reglas Tal vez es hora de De que hable De que hable de resto de ellas No está permitido Romper ninguna de las cámaras O el equipo No está permitido Planear violencia Contra mí La hora nocturna Es de 10 pm a 7 pm Les recomendamos Dormir durante esa hora Si alguien mata Otro campista Se convertirán En lo que se conoce Como 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 culpable Y no pueden irse De la isla A menos de que los descubran Un culpable Solamente le permite Matar a dos personas Máximo Si mata a alguien más A cualquier otra regla Adicional Se va a añadir Si se necesita ¿Alguna duda chicos? Esto es tonto Ah Si Aparte Si duermes ¿No? Alguien podría matarte En la cabaña Normalmente si Pero quien sería tan tonto Para matar a otro campista Si hay una gran Una gran posibilidad De que De que despertara A la víctima Y que grite No creo que Eso haya sido El problema El problema O una forma correcta De verlo Está bien Voy a hacer una regla No puedes matar a alguien En la cabaña Cuando es de noche ¿Ok? ¿Qué pasa si alguien ¿Qué pasa si alguien Rompe las reglas chico? Es bastante simple Será ejecutado ¿Ejecutado? Si Ya que ahora Se ha dejado claro Nos dejará a ustedes Que se adapten También chicos Dormen en una cabaña Y las chicas Dormen en la otra Les recomiendo Comer su lunch Y solo de así Desaparecieron Ok Así que Deberíamos Hacerle caso A lo que el dijo No tiene que ser Como más Deberíamos hacer caso A lo que el dijo Como si se hubiera acabado De fumar una cajetilla Con peta A pesar de que no me Agrade Esta crisis Realmente no Quiero morir Es algo irónico Las veces que Bromeamos sobre Que moriríamos En el show Pero Ahora es Vamos chicos Tenemos que ir a la cafetería Vamos a discutir Plan De ahí Yo Fui consejera En la escuela Consejera del instituto A nadie le importa Así que Así que ¿Qué hacemos? Si lo piensas No hay razón Para comprometernos En cometer un crimen Esta Hemos estado aquí Chicos Ales Ya saben Sabemos como funciona Solo tenemos que sobrevivir Sin que Sin que nadie muera Olvidas de que La opción de que Estamos aquí atrapados Por siempre Si nadie muere Aparte Podemos Podemos resistirnos Tan fuerte Como queramos ¿Ah? Tu sabes que Tu sabes como Chris Nos retaba En la primera temporada Realmente podría hacer algo Para que nos matamos Entre nosotros Ay cállate Cállate No necesitamos Que tú estés No existe una palabra Especial Bueno Podría ser No estés chingando Todo el tiempo Así Es que Es como perreando Una perra Hablando Ajá pero No estoy chingando Todo el tiempo Mira Vamos a tomar esto Lento Vamos a Son un buen de reglas Y Que nos han arrojado Si un asesinato pasa Necesitamos estar preparados Debe haber alguna forma Para salir de esto Como un ¿Cuál será la traducción De loco? Como un Como una cláusula Esca No sé Esa es mi chica Por ahora De no ser asesinado Estar en un grupo Y tal vez Y tal vez Separar Y tal vez Separar Al miembro Más peligroso Del grupo Heather estaba viendo A Duncan Ah Estás hablando De mí Exactamente Tú eres El delincuente Definitivo ¿No dijiste Que estás en la juvenil? Realmente Eres peligroso Mira ¿Cómo por qué Esos dos factores Estén Estén Solo por qué Esos dos factores No quiere decir Que yo voy a matar A nadie Tú dices eso Pero aún así ¿Qué es lo que hay En tu bolsillo? Ella se empezó A acercar cada vez más Y más cerca Al pocketo Escucha chica Tú no sabes Mierda Sica Aléjate Me he enojado Porque puedes Encontrar tu Cuchillo de bol Se la van a meter Por Ey Pero ¿Qué diablos? Te dije que te alejara Perra estúpida A la viuda Jueques Bueno Dijo perra loca Pero Quedaba mejor Perra estúpida Con eso Duncan Se fue a la cafetería Duncan Espera Nadie va a ayudarme Con esta herida Ah sí Vamos Heather Vamos a la enfermería Mientras Heather y Lizzie Se fueron Courtney Empezó a seguir a Duncan Y ahorita nosotros Nos quedamos Estupefactos Tú sabes Este escenario Me recuerda a un anime Que también es un juego Trata de asesinarse Y Tiene Tiene un Tiene Tiene un Oso enorme Mitad Negro Con blanco Y tiene un ojo rojo Así como Chris Ahora Es extraño Y había personajes Y Y gente moría Y así Y toda esa parte No era como yo Quería que esto Pasara Hey Hey ween Tranquila Puedo ayudarte No sé No sé por qué Dije eso No sé por qué Dije eso Ya tenía un novio ¿Por qué chingados Dije eso? Gracias Cody Pero realmente No tengo otros planes Sí Eso es cool Vamos a pasar chido En la cabaña Caminamos en la cabaña Y me quedamos Y ya no me quedé Podía estar acá Era demasiado incómodo Pasé el resto del día Comple... Pensando en qué era Lo que había pasado Mientras La noche Debo Fin del Prólogo Quedan 16 Campistas Ok ¿Qué forma tan fácil De hacerte un spoiler ¿No? Una cena para morirse Nada O el asesino es Owen O se muere Owen A ver O sea Me voy a sorprender mucho Donde no sea así O sea Sinceramente Me va a sorprender Para viéndonos así Pero si te pones Una cena para morirse Mi opción primaria Es de que el que se va a morir Va a ser Owen O el que va a matar Va a ser Owen ¡Bien, bong, bong, bong! ¡Buenos días, campistas! El horario nocturno Oficialmente acabado Así que Solo despertarse Y brillar ¿De quién fue La brillante idea De que todos los chicos Compartieron una cabaña? ¡Apesta aquí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Oh, chico! ¡Eso es asqueroso! Rápido Todos los chicos Salieron de la cabaña Este Para el Para la ciudad principal Me acabo de dar cuenta ¿Dónde está el chef? ¿Realmente la calidad La calidad de comida Es como la de él? ¿Quién le importa el chef? ¿Dónde está Tyler? ¡Ey, Lizzy! ¡Aquí estoy! ¡No, ahora no! ¡No, soy Noah! Ella me recuerda Como tú Es un insulto Prá, se abre la puerta La door se abrió Y de repente Nos reveló ¡Oh, por Dios! ¿Hay algo malo? ¡Uy, chica! ¡Tu cara! ¿Estás bien? ¿Realmente? ¿Realmente está tan mal? O sea, sí Pero no está tan malo Como una vez que te fuiste Se calva, chica Esa voz me gusta más ¡Oh, tu pequeña perr! ¡Oh, tu pequeña perr! ¡Wow, wow, 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 wow! El conflicto No es lo que necesitamos aquí, chicos Ya, ya tuvimos suficiente Por lo de ayer Ella se le quedó mirando a Duncan Y simplemente Quiero hacerse respuesta Tal vez sea un mal momento Pero ¿Tú piensas que Chris Bueno, bueno, Chris Nos va a hacer hacer desafíos? ¡No! Eso sería demasiado para ustedes ¿Qué eres, pequeños, chicos? ¡El, el está de regreso! Y aparte No hay forma de que voten por otros Eso sería demasiado fácil Escapar del juego ¡Wow! ¿Realmente estás comprometiendo Con este juego así ya? Entonces, ya pues, ¿Tú veras aquí Daría demasiado fácil escapar? Oh, Easy No es momento Para hacer una broma Como esa Easy Ah, no, lo siento Jajaja Aparte Aparte ¿Dónde está Chad? Mmm Claramente lo sabes Y no lo estás compartiendo, chico Ah, ah, ah Está atrapado en algún lugar De ahí Tenemos que encontrarlo Sí, 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 sí Yo quiero, yo quiero Yo quiero A alguien le importa Aparte Nuestra Nuestra meta Quiere sobrevivir ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, sí Estar aquí con amiguitos Tomar el tiempo para dormir Solamente va a forzar Sus deseos de matar Por eso Las personas se percieron en grupos Y empezaron a Juntarse entre ellos Bueno, no quería estar solo Así que ¿Con quién debería pasar el día? ¡Hey, Noah! Eh, ¿quieres salir un rato? Ah Bueno, seguro Pues el día Incómodamente Sentada una 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 vaca con Noah No es tan divertido No sé No sé Que eso es lo que a los chicos les gusta Él A lo que le gusta al chico Aparte Lo votaron muy temprano Así que nunca hablé con él Aparte Ah Sigue Cody ¿Cómo te va a la escuela? Ah Bien Bueno Yo estuve en el club de robot Mónica Eso es todo Ja, ja 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 Pareces alguien que estaría Que haría eso Ja, ja, ja Ja, ja Ya recordé por qué lo votaron temprano ¿Y qué hay de ti? Ja Fui presidente de la clase por un año Fue parte en el Como en el club de ajendrés Fui tutor el último año Cuando seguía hablando Sentía que mi cerebro se Se derretía Era como Debe ser muy divertido para las fiestas Quiero decir Es todo lo que mis padres nacen a ser ¿Ja? Sí Fui el más joven de De ocho hermanos Ellos quieren que todos triunfemos Probablemente es por eso que tengo Interés natural para leer Wow No Eso es Algo triste Ok Dije demasiado Eh Separamos caminos Sabiendo un poquito más De nuestra vida Del exterior Mientras caminaba Tranquilamente Escuché a alguien llamándome Ey Chico ¿Quieres ayudar? ¿Quieres ayudarme con algo? ¿Qué es? Bueno esta mañana estaba Buscando la cocina Y me di cuenta Que hay bastantes ingredientes Y bueno Quiero hacer una buena Una buena cocina Una buena cena para todos Ay Que lindo Va a morir Suena feo Pero es que todo personaje De la garrompa Que quiere hacer algo lindo Por alguien O que está planeado hacer algo O termina haciendo algo O que te cuenta Como su historia triste El con el que más te involucras Es porque O sea más al principio Es porque muy probablemente Va a morir Ya más adelante En los siguientes capítulos Ya es más difícil Predecir quién va a morir Porque ya es como Que le dan un poquito Más de trasfondo a todos Y como que van cebrando Y van así Pero el primero Suele ser el más fácil Ver quién es el Que va a morir Oh Oye chico Este Este es realmente dulce Ah ¿Tú lo piensas? ¿Sí? Bueno entonces Vamos chico Él me arrastró A un A un Este To the mess hall O sea Al comedor Donde empezó a mostrar Los ingredientes Y qué podíamos hacer Con ellos La cantidad de comida De carne congelada Que hay en el refrigerador Sin sana Deberíamos hacer Una buena carne Para todos Ah ¿Eso crees? Sí Mi amo Mi mamá me enseñó Cómo hacer una buena carne Aparte Amo la carne Chico A ti te gusta Toda la comida Tú eres el Comedor definitivo Verdad Me gustan los dibujitos Que hace la autora Pasé el día Pasando todo el día Sintiéndome bien Preparando comida Con Owen Aparte eso Owen preparó La comida Bueno no Estuve todo el día Preparando la comida Con un hombre Bueno tacha eso Owen preparó Toda la comida Mientras yo lo veía Muy de cerca Sabes Puedes ayudar Si quieres No Creo que es mejor No quiero interferir Lo que digas Chico Lo que digas Cody Ey chico Podrías poner Los Los vasos Y las bebidas En la cafetería Ah Sí Por supuesto Empecé a Poner Poner los Vasos En mis brazos Y lentamente Puy poniéndolos Alrededor En la cafetería Era lo menos Que podía hacer Eh Ah Tomando Una canasta Llena de Hielos fríos Empecé a poner Agua En cada copa Esperando Que Monocris No le envenenara Creo que Ya estamos Listos Aquí Solo vas A dejar La carne Afuera Sorprendentemente Este lugar Tiene aire Acondicionado Así que Vamos a comer Dos horas Así que Estará todo bien La La habitación Se quedó En silencio Mientras Mientras Owen se quedó Viendo la carne Owen No te atrevas A comértela Ay ¿Qué? Mi verga No lo haré Dejamos la salón Principal Después de la De atardecer Parecía que no había Nadien alrededor Realmente quería Pasar rato Ya no quería No quería pasar Más rato Con I really didn't want To hang out With Owen anymore Ya no quería Pasar más rato Con Owen Julero Me quedé en la cabina Y tomé una siesta Sentarme en la cama Me dio cuenta Que la situación En la que estamos Es real Un Juego de asesinato Real Con personas Que conocemos Y El escape Es imposible Al menos que Hey Cody Me levanté tanto Sin golpear Golpeándome la cabeza Con el techo Oh chico ¿Estás bien? Ah Mejor que nunca ¿Por qué estás aquí De todos modos? Bueno Owen Quería que Estuviéramos todos En la cena Y son las 7 Oh no Oh no La cena Rápidamente Salí de mi cama Hasta la principal Dejando a TJ Mientras yo entraba Me di cuenta Que era el último ahí Demonios Me senté En frente de Gwen Este Porque ella estaba Sentada al lado del tren Nunca va por Atención a mí ¿Ah? Wow Nunca pensé Conseguir comida Caliente En esta isla Chicos Tiene que ser así O sea No sé O sea Como que presa Pero negro Wow Es Comida Real Oh sí Chico Hoy sí Vamos a disfrutar Me pregunto ¿Quién la hizo? Sí No ha tenido comida De calidad Desde que llegué aquí Solo han sido Dos días Heather Tu cara Sí Y se me ayudó A cubrirla Con algo de maquillaje También te tomó Todo el día ¿No? Ah ¡Cállate! La cafetería Se llenó De risas Y gozo Tal vez Este lugar No sería tan malo ¡Ah! Soy Soy solo yo ¿No se sienten Un poco Enfermos? Sí Sí Tengo el estómago Como que Me hace así Como que Me correteas Como que Es como que Así como si Mira el monstruo Dentro Que se va haciendo ¡RRA! ¡Hum! ¡Oh diablos! Creo que me voy A enfermar Donka corrió por él así Dejando todos lentamente en sufrimiento Si alguien trató de Envenenar a todos Oh demonios No vimos a Donka No había agua Por nada en la comida así que ¿Por qué sabe así? Oh chicos solamente Querían tener un buen día Las personas se pudieron ir Del saludo principal y regresar a su cabaña Este Lo que pasó que Lo que pasaba que la comida era nauseabundo Y realmente me sentía bastante cansado No podía controlarme Me quedé dormido en mi cama Sin pensar más Se sintió bien Ding dong bingo Bueno chicas Buenos días campistas Espero que hayan tenido una gran Noche de sueño Después de lo que pasó ayer Mi cabeza duele ¿Tú crees que Monocris realmente Nos haya hecho esa comida A nosotros? Conociendo a ese chico Probablemente No sé quién lo dice Vamos hombre No sé quién es Eso vino de Afuera Salimos corriendo Solamente para fijarnos Hey hombre Abre Abre ¿Está pasando algo malo? Quien sea que esté dentro Está tomándose un gran tiempo Vamos Otras personas tenemos que ir Parece que van a tener que esperar Y sufrir por el tiempo De Smash O romperla Lo siento Lentamente la puerta Se abrió revelando Lo que estaba dentro Y no No mames Ya 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 Es Owen 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 No puede Es Owen Tiene que ser Owen Tiene que ser Owen Me voy a sorprender mucho Si no es Owen O sea No me voy a enojar Si no De hecho Me voy a sorprender Para bien Estoy casi seguro Que es Owen Lo que era Lo que estaba dentro Era peor De lo que habíamos imaginado Alguien Realmente jugó el juego What the fuck Hmm No me lo esperaba 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 Buen efecto Buen efecto Güey, no me esperaba eso No me lo esperaba No me lo esperaba Bien, bien juego Superaste mis expectativas Bien juego Bien No mames, yo pensé que iba a sobrevivir Toca Un cuerpo ha sido descubierto chicos Por el resto del tiempo Busquen pistas Y evidencia para comenzar el juicio No mames No me lo esperaba Bueno, al parecer los capítulos aquí van a ser Más cortos Van a ser más cortos Yo creo que podemos leer hasta antes de que quise el juicio Pero Wow No sabíamos cómo reaccionar Todos estábamos estupefactos Es Es esto real ¿Qué fue ese anun... ¿Qué fue esa voz? ¿Qué fue ese anuncio? Este ¿Qué fue ese anuncio? What the fuck ¿Qué diablos? ¿Qué fue ese anuncio? ¡Dunca! Verga Corny No lo había pensado Corny Tu hijita Tu hijita Tatyte Tatyte no puede ¿Y la güey Que no le va a importar? Oh no Oh no Hey Chris ¿Puedes explicar esto? Por supuesto, es simple Nunca fue matado por uno de ustedes ¿Una de nosotras? ¿Estás seguro? ¡Yup! Algunos de ustedes Y ustedes tienen que subir quién fue el que lo hizo Y esto nos va a ayudar ¡Ah! ¡Me gustan los efectos que tiene esta palma! ¡Me gustan los efectos! La investigación empieza Bueno, Chris nos dio una tableta Tal vez deberíamos checarla El archivo Monocris La víctima es Duncan El cuerpo fue descubierto En el confesionario La causa de muerte fue envenenamiento ¿Qué? Ah, ok La hora de muerte fue alrededor de las 8 pm No hay heridas externas Yo creo que esto puede ayudar Tal vez necesitemos Tal vez necesitamos investigar el cuerpo Jesús Duncan Tal vez no habría sido el más lindo conmigo Pero no se me decía esto De cualquier manera ¿Qué es lo que decía en el archivo? ¿Qué es lo que decía en el archivo? Estoy casi seguro que El veneno tiene tiempo para reaccionar Oh, sí Eso tiene sentido Eso tiene sentido ¿Va la añadida? No Valuta No hay mucho que tomar en nota El archivo de Monocris está muy claro Hey, chicos Para conseguir más información Deberíamos separarnos en grupo En diferentes partes de la isla Hey, Corny ¿Tienes algo que decir? Desde que tú eras muy cercana a Duncan Y pues No, no realmente Estaba con las chicas en las cabañas La mayor parte del día Aparte O sea, aquí está con una cara feliz Pero claramente no está feliz Y yo creo que no Corny Obviamente no tiene tantos sprites Este Chicas de la cabaña Aparte Hola, doctor Es una desventaja De que esto ocupe renders Entiendo el por qué lo hace Pero Que no te permite tomar tantas emociones Ok Quiero decir Podría ser información importante No Realmente no tengo idea De quién lo mató ¿Huh? Tengo idea de quién lo mató Ah, ok Heather Quiero decir Es el tipo de persona Que quería tomar venganza Sobre alguien Por meterse con ella Ah Tiene un punto ahí En la cafetería Sería un buen lugar Para checar Desde que Ahí fue donde pasó la cena Hey, Cody Oh, sí Realmente No deberíamos mencionar El hecho de que hicimos la comida Eh Yo sé que tú eres inocente Y No contribuiste mucho Y yo sé sobre los demás Quisiera decir que tú eres inocente también Pero yo te Yo te vi Cercano Y no estuve viendo Durante el tiempo Que estaban poniendo Los vasos Huh Hey Heather ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Siento que no te vi Desde ayer Lindsay me estaba ayudando A cubrir Esta horrible cicatriz Nunca me dijo Algunas horas atrás Antes de salir No sé Es de mucha base Y lesiona Que estuvo aquí Todo el tiempo Haciendo burla De mi cara Y como Estaba dematurando Demasiado Lesiona Igual puede ser Fue de ser divertida Muchas veces Esto cubre a más Cuarta 2 Hey Cody Mira lo que encontré Huh Incluso Aunque se escuchaste Es un mortero y Pestel What the fuck Is a pesto Traducción Majadero Ah ok 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 Es un mortero Y un Y donde Donde muelen las cosas Ok ok No sabías que era eso No Si 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 No pues es que El mortero Si se que es Osea lo que no sabía Que era el otro Y pues si no se que es En español No voy a saber Que es en inglés Bueno es Es como un Molta Es como un Molcajete Pero fresa Este Estaba sola En la cocina Debe ser un lugar Extraño Para tener uno de esos Si Y eso no estaba ahí Cuando Goven Y yo estábamos Cocinando Jeff Que es lo que Estás haciendo Vi algo Por aquí Ah Aquí está Jeff Este Caminó Hacia el bote Basura Sosteniendo Una 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 botella Vacía Ahí debe estar El veneno La 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 etiqueta De la La etiqueta De la botella Está completamente Roca Chico Y es imposible Ver que lo que Está escrito La botella Está todo Rayado Parece como Algo Médico Algo Médico Aparte Aparte Está Aparte Está limpio No hay nada Dentro No hay ninguna Bota De agua Parece ser Que lo lavaron Un sabor Una extraña Botella Sin residuos De Sin residuos De nada Que era algo Médico Espera La enfermería Tenemos que ver Que es lo que hay ahí Rápidamente Fui Hacia El Campamento Con Todos Los Suplementos Médicos Hey Hola Chico Ah Descubriste Algo Por aquí Ah Sorprendentemente Lo hicimos Y quien sea Que vino Aquí Hizo un Horrible Trabajo Ocultándolo Hay un gran Libro de medicina Que fue dejado acá Y de la frente Está abierto Una página Que fue arrancada ¿Sabes qué página Fue arrancada? Si por supuesto Porque he leído Este libro Varias veces Y he memorizado Todo sobre él Esto es bastante Inteligente Chico Oh dios La tabla Con Oh por Ah no Ok Si por supuesto Yo he leído Este libro Varias veces Y he memorizado Cada parte De él Creo que voy a Tratar De hacerlo Voy a tratar De hacerlo Más sarcástico Genial Genial chico Oh por dios La tabla De contenidos Dice que en este Puto libro Sobre Sustancias letales Y venenosas O algo Sobre eso El Hecho De que el libro Fue abierto De manera Tonta Y que alguien Había arrancado Una hoja Con la velocidad Les di suficiente tiempo Por investigar Por que no empezamos El juicio escolar Todo mundo Vámonos En la parte Más alta De la De la isla En el pico En el pico Curioso Pero Eso lo vamos a dejar Para el Siguiente Stream Ya es algo tarde Mañana hay que hacer Cositas Así que chicos Los quiero un chingo Mañana probablemente Hay stream en la tarde Mañana probablemente En la tarde Vamos a estar haciendo stream Así que Nos vemos Mañanita Los quiero un chingo Besazo Bye